Música Como están todos tenemos nueva pregunta ¿Qué suplementos son los que se deben de ciclar? Vamos ¿Qué suplementos son los que se ciclan? ¿Cuáles son los suplementos que se deben de ciclar? Esta es básicamente en concreto la pregunta de nuestro suscriptor Y el comandante una vez más contestando Los suplementos que yo si digo O sea es que lo tienes que ciclar sí o sí Más que nada para que el suplemento siga funcionando Y para que tu sistema nervioso no lo frías cabrón No lo jodas El principal oxido nítrico Yo creo que de toda la gama El que se debe de ciclar sí o sí cabrón Aunque digas no güey no lo quiero soltar Es como una droga Es algo increíble No Lo tienes que ciclar Principalmente el punto número uno es para que después al cabo de dos meses no digas Es que ya no me funciona Es que si tu hijo dijo que pasaba esto ya Pues ya cabrón no mames tres, cuatro meses Déjalo, déjalo en paz un rato Es pincho oxido nítrico No va a funcionar de la misma manera Así que con cada dos scoops Tres scoops Cuatro scoops Lo que quieras cabrón Lo que quieras No te va a funcionar ya De la misma manera que te funcionaba como al principio Porque tu cuerpo ya absorbe la fórmula Ya sabe lo que le vas a dar Entonces ya no No va a funcionar man O sea literalmente ya no va a funcionar Y aquí el problema es que Te estás jodiendo el sistema nervioso Vaya lo estás poniendo A un nivel en el que Lo estás alterando Lo estás alterando Entonces no hay que llevarlo a un límite En el que vamos a tener problemas En cuanto a nuestro sistema nervioso Ya les había platicado en un video anterior Cuáles eran los tipos de problemas Al afectar al sistema nervioso Con este tipo de estimulantes Que era El principal es que realmente A la hora de No va a poder Nada O sea realmente No va a poder O sea vas a tener un viejo Nonón Vas a tener un cuero de vieja Y no Vas a poder Porque realmente En tu sistema nervioso Va a estar así O sea Vaya Ya la has dado en la madre En los estimulantes Por completo Eso es lo que queremos Evitar Entonces el oxido lítrico Tómalo un mes Máximo dos meses Después déjalo Déjalo un mes Déjalo dos meses Si quieres un boost Durante tus entrenamientos Tómate unos aminos Intra O sea durante el entrenamiento Intra Que no tengan beta-alimina Porque si de repente Las malditas temblorinas Están muy muy cabronas Entonces eso es Cuanto al oxido lítrico Te puedes tomar Un café bien cargadito Etcétera Etcétera Para que no sea tanto así Me siento A todo lo andado Aletargado Etcétera Ahora la creatina La creatina Vaya Si se debe decicar Cuando Hay unos cabrones Que realmente Te digo Vuelvo Como a lo tipo Del oxido lítrico Que lo llevan A un límite Asqueroso O sea de decir Sabes que Me voy a tomar Cinco scoops Al día de creatina O sea realmente Si lo llevan A un límite Y pues no No pesan Más que setenta Setenta y cinco kilogramos Y deben de tomar Nada más un scoop Entonces Si doblas la dosis Y no tienes el peso Obviamente Estás poniendo Tus riñones A trabajar De manera Fuerte Y ahí Es cuando pasa De que no mames Fíjate Que a Víctor Sánchez Se fue al hospital Por este suplemento Son malos Y todo el mundo Empieza a decir Suplementos No me van a hacer daño Me van a llevar al hospital No Los suplementos No enferman Los suplementos No es el que te lleva Al hospital No Es tu pendeja manera Tomártelo Eso Es lo que te lleva Al hospital Entonces La creatina Te lo puedes tomar De esta manera Si eres responsable Te lo puedes llevar De tres Hasta seis meses Sin ciclarlo Ojo Ojo Tomando La agua necesaria Si lo llevas Hasta seis meses Te vas a chingar Los riñones O sea Es de ley Porque es Es demasiado Es demasiado Entonces Si eres responsable En cuanto a tu toma de agua Que sabes que Te tienes que estar tomando 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 bastante agua Cuando te Suplementas con creatina No hay ningún pedo Realmente no te pasa nada Pero Si dices Sabes que No tomo tanta agua No es lo mío El agua Tres meses Lo dejas tres meses Lo vuelves a tomar Otros tres meses Pero si eres responsable En cuanto al agua Te puedes llegar a tomar Seis meses O hasta más Y no tienes ningún problema Al contrario Al contrario Las ganancias musculares Son importantes Bastante importantes Porque la creatina Yo creo que es uno De los suplementos Que realmente Funcionan Sí o sí Ya les voy a hablar uno Que es el mejor Del mercado Sin Tapujos Es el mejor Del mercado Entonces Esos dos suplementos Son los que Si se deben de dejar Ahora pasamos A otro tipo De estimulantes Que pueden ser Los quemadores de grasa Que muchas veces No es tan necesario Si llevas una muy buena dieta Y una muy buena rutina De ejercicios No lo necesitas Pero si tu metabolismo Es muy lento De decir ¿Sabes qué? Puta madre Tengo un metabolismo De la chinga Ahí es cuando Dices ¿Sabes qué? Me voy a suplementar Con un quemado de grasa Ahí sí Los quemadores de grasa También se tienen que ciclar Nada más Tu etapa De definición Lo vas a usar Nada más Durante tu etapa De definición No más No en la etapa De volumen Es una estupidez Es que no quiero ganar Peso en grasa Entonces voy a Voy a comprarme Un ganador de peso Y aparte un quemador de grasa O sea Güey Es hasta ilógico Es estúpido Comprarlo de esa manera Entonces Ese es otro Que debes de ciclar La proteína Yo creo que es el único Único suplemento En mi opinión En la opinión del comandante Que no se debe ciclar O sea Realmente Cicles la comida Dices Ay Este no Ya llevo mucho tiempo Comiendo pollo Voy a dejar de comer pollo Me debo de ciclar del pollo Me debo de ciclar de la carne Del huevo Del pescado Pues no La proteína Lo que es Es Suero de leche Es una proteína Vas a dejar Comer proteína O sea Realmente No pasa nada Igual Si no lo llevas A un límite O sea Si tomas Más proteína La que necesitas Te la vas a pasar En el baño Cagando O sea La vas a cagar Vas a tirar tu dinero Si la tomas De manera correcta No hay ningún problema Eso es uno de los suplementos Que no se deben de ciclar En mi opinión Ahora no es que te digan No güey Tienes que dejarlo un mes Tienes que dejarla dos meses Allá ellos Perfecto No hay ningún pedo Que otro Se puede ciclar Los aminoácidos No creo que Llevarlos tanto Así como aciclarlo Porque Realmente Esos nada más Yo los recomiendo Intra workout O sea Durante el entrenamiento Tomártelos Entonces Si no vas al gimnasio Pues no te lo tomas Y si dejas de ir al gimnasio Pues no te lo vas a tomar Entonces No hay que ciclarlos Per se Por así decirlo Entonces No hay mucho que decir Sobre el aminoácido No hay mucho que decir La glutamina Pues también Hay unos que dicen Que no funciona Que si funciona Pero En lo personal Te recomendaría Tomártelo En la noche Para una buena recuperación Si estás muy adolorido Etcétera Un entrenamiento Bastante exigente Bastante cabrón O sea En la noche Una toma Y no te afecta Tanto Como para ciclarlo Yo creo que Los únicos dos El principal Es el óxido Que si debes De ciclar Ese sí De ley Y la creatina Si no eres responsable Tomando agua Ahí está Ahí está la pregunta Ahí está la pregunta Resuelta No hay más No se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Ahí va mi correo Si te gustó el video Regálame un like En el botón Que está aquí abajo Me se mero Muy bien Comparte Debate Si aún No estás suscrito Si el cabrón Todavía no estás suscrito Todavía no Pues yo creo que